Música Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este segmento que hemos dado en llamar consumidor y agropecuaria, el ingeniero Luis Llanguela. Él es gerente general de la aseguradora agropecuaria dominicana Agrodosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Ingeniero, la Agrodosa está haciendo un trabajo, yo creo que es el complemento ideal para que funcionara el sistema agropecuario de la República Dominicana. No podemos, no se podía lograr esta mecánica de crecimiento, de mejorar las exportaciones, de autoeficiencia alimentaria, del tema de los financiamientos a un costo alto, lo cual no resiste la agropecuaria, sin que todas las instituciones se sintieran, primero la gente segura de hacer una inversión, porque usted quiere poner su dinero y no quiere perderlo si hay una catástrofe en el sector agropecuario, por ejemplo. Y segundo, usted tiene que medir cualquier implicación al respecto al nivel de financiamiento. ¿Cómo va en este momento el tema del flujo de seguros hacia los agropecuarios, el flujo de la cantidad de seguros de lo que tiene que ver en el sector agropecuario, con y sin financiamiento? Mira, Michelle, lamentablemente los siniestros son la mejor promoción que tiene el seguro. Entonces, como acabamos de pasar dos eventos que fueron Irma y María al finalizar el año 2017, esto trajo como consecuencia de que el productor tuviera un poco más de conciencia de lo que es el seguro agropecuario, porque el seguro agropecuario, como ustedes lo dicen, es un eslabón de la cadena de la política agropecuaria del presidente Danilo Medina. Y el presidente Danilo Medina es al final el precursor del seguro agropecuario, porque aunque se promulgó la ley del seguro en el 2009, no fue hasta el 2013 que se pone en funcionamiento cuando el presidente pone 150 millones de pesos en la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, que es la que maneja el aporte que da el Estado a la prima del seguro. Y en el 2013 se pone a operar. Estaba creada la dirección adquirida al Ministerio de Agricultura, pero se pone en operación con el dinero que entra. Entonces, ese dinero que año tras año está consignado en el presupuesto, es para contribuir de un 30 a un 50% en el valor de la póliza que se emite al productor. Bien, ingeniero, vamos a darle un poquito atrás, porque no queremos caer hoy en el tecnicismo de los seguros, sino vámonos a crear un poquito de conciencia. Usted lo que nos está diciendo de forma llana es, primero, que hay una empresa que se llama Agrodosa, que asegura algo que no se aseguraba antes mucho, que nadie quería asegurar, que era la agropecuaria. Y que no solo se puede asegurar la agropecuaria, sino que también se puede asegurar la maquinaria, los equipos, las industrias, todo lo que tiene que ver con el sector. Y todo lo que se siembra. Y las matas y los animales. Y los animales también. Bien, eso ya está ahí. Y ahora me está diciendo que como esa prima, ese valor, ese seguro, normalmente como es tan riesgoso por las catástrofes, y la sequía, y las inundaciones, y todo, esa prima, ese valor de ese seguro siempre ha sido caro. Explíquenos lo que es, eso es un subsidio lo que está dando el gobierno a los seguros. ¿Qué es eso? Un 30, un 50. Entonces, si usted me cobra a mí un seguro de, yo tengo una finca de plátano y yo quiero asegurar mi cosecha, porque tengo un préstamo o porque no tengo préstamo. Y yo digo, usted me cobra, mira, ese seguro te cuesta a ti 25 mil pesos este año por esa cosecha. ¿Cuánto pago yo y cuánto me paga el Estado? Bueno, en esta parte, déjame decirte que no me gusta utilizar la palabra subsidio, por eso digo aporte del Estado. El aporte que hace el Estado, si esa póliza es de 25 mil pesos y es en banano, cultivos perecederos o que se siembran, o en algunos casos infraestructura de invernaderos, ya sea de madera o de metal, es el 50%. 12 mil 500 pesos vas a pagar tú como productor, en el caso que siembres los plátanos, y 12 mil 500 pesos lo paga el dijera. ¿Cuál es el porcentaje de la prima? Por ejemplo, de un millón de pesos, ¿cuánto es el seguro? Depende del riesgo y depende de la tecnología. Pero es un estimado más o menos. Ahora mismo, lamentablemente, hemos pasado un 2015 de sequía, un 2016 de inundaciones y un 2017 de mega inundaciones. Por consiguiente, la mayoría de esas regiones que tuvieron afectadas por esos incidentes, pasaron a riesgo alto. El riesgo alto nuestro es un 10% y un 20% de deducible. O sea, que si tú aseguras un millón de pesos, ¿verdad? Entonces tú vas a pagar 10 mil pesos de prima, de lo cual 5 mil pesos lo pagas tú y 5 mil pesos lo paga el Estado. Pero si tú quieres cobrar tu millón de pesos, tienes que pagar 200 mil de deducible. No, exactamente. Tienes que pagar un 20% de deducible en riesgo alto. Hay riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y se paga menos de deducible. Y se paga menos de deducible proporcionalmente con el riesgo y la tecnología aplicada en cada cultivo. ¿Ha mejorado los niveles de conciencia del sector agropecuario para con relación a no utilizar el seguro agropecuario solo cuando uno quiere tener un préstamo que te lo exige, sino para garantizar tú mismo tu inversión? Vuelvo y te repito, el mejor promotor del seguro es el siniestro. Entonces, con la ocurrencia del siniestro, nosotros en este trimestre que va a enero, febrero, marzo, nosotros prácticamente hemos triplicado la emisión de las pólizas emitidas. Pero ese es un error que usted comete cuando usted dice que el mejor promotor es el siniestro. Y eso no es así, licenciado. El mejor promotor es el pago de una compañía de seguro cuando uno cobra el seguro. Claro, pero te voy a decir... Porque si viene un siniestro y el seguro no me paga... Te voy a decir, eso es complementario. Ahora bien, si tú tienes tus plátanos, que siempre tú lo has estado por sembrar, no lo siembran nunca. Voy a tener que asesorarte. Si tú tienes tus plátanos aquí, divididos por una cerca, con tu vecino, cualquiera, tú tienes tu seguro, viene el evento, viene el siniestro. Entonces, cuando viene la evaluación, a Michelle se le paga porque tenía seguro. Y al vecino que está justo al lado, dividiéndolo con una cerca de alambre, no se le paga. Entonces, ya esa persona que no se le pagó, cuando vuelve a sembrar, por lo menos dice, pero Michelle, te pagaron. Pero lo que hace que crea la conciencia no es el que Michelle haya tenido un seguro de los plátanos, es el que Agrodosa me haya pagado después de ese siniestro a tiempo. Pero claro que sí, porque es ahora mismo vital el pago a tiempo. En los siniestros pasados pagamos 1.236 millones de pesos en lo que fue el año 2017 completo. 820 millones de esos fueron Irma y María. Y ahora mismo no se debe un centavo. De esos siniestros que ocurrieron a final del año pasado. ¿Se pagó todo? Todo se pagó, todo. Otro tema fundamental en lo que tiene que ver con la edificación oportuna de un buen seguro agropecuario es esa llamada que le hacen a uno todos los días que te dicen, yo quiero asegurar, el que no sabe de seguro, el que no sabe, dice, bueno, yo tengo unos plátanos que yo iba a vender en 100 mil pesos, en 300 mil pesos, y yo se dañaron y cree que va a cobrar los 300 mil pesos. Y Agrodosa hace una explicación la cual uno lo entiende, que es asegura tu inversión. Nunca te dicen asegura tu producción o tu rendimiento o tu rentabilidad. Expliquen un poco el término de qué es lo que se asegura, la recuperación de la inversión de lo que uno, de lo que originó la cosecha. Claro, una parte de la inversión, porque con el deducible, pues te reduce. Y con el costo de inversión va a depender del riesgo, como hablamos anteriormente, y de la tecnología aplicada. Mientras más tecnología tú aplicas, pues se te puede asegurar mayor costo por tarea de inversión. Pero es bueno que tú lo digas porque nosotros estamos llevando charlas a cada sector, a cada región, a cada provincia, a cada municipio, donde estamos diciendo que Agrodosa está asegurando la inversión, no la producción, ni la rentabilidad. Eso es un compromiso que hicimos y estamos bastante avanzados con nuestros aseguradores. Pero también te están cobrando por eso, no te cobran por el... No, no te cobramos, solamente te cobramos por la inversión. Por la inversión. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo práctico. Vamos a volver a mis plátanos. Yo voy a sembrar, yo tengo una tierra en San Francisco de Macorigo, en Moca, 10 tareas de tierra que la puse, la tengo ahí, no la tengo, vamos a decir, no se están usando. Y yo voy a hacer una inversión entre arar la tierra, comprar la cepa de los plátanos, sembrar esos plátanos, abonar esos plátanos, limpiar esos plátanos de 200 mil pesos. Que luego, que luego yo venderé en 400 mil pesos. O en 300. O en 300. Gasté la tierra, no se asegura porque la tierra no sale caminando, no se... Siempre estará ahí. Yo aseguro, los 300 que es el valor que voy a vender o los 200 que gasté. Los 200 que gasté. Bien. Los 200 que gasté. Si hay un siniestro, yo voy a cobrar por el base a los 200 que gasté, que fue lo que aseguré, menos el deducible. Si es un desastre total. Total. Puede ser parcial. Bien. Y usted me cobra la prima por los 300 o por los 200. Por los 200, claro. Entonces, ¿no hay riesgo? No, no hay riesgo, pero si el productor, nosotros estamos viendo la necesidad del productor. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una plantación de banano o de plátano, el ciclo son 10 a 12 meses desde que tú lo siembras hasta que tú cosechas el racimo. Si viene un evento a los 10 meses de tú tener la plantación que ya tú tienes el racimo formado totalmente, no ha llenado, entonces viene un tornado y te acaba tu plantación. Yo te voy a pagar por la inversión que tú tienes en esos 10 meses. Pero ya tu racimo tú lo pierdes. ¿Por qué? Porque esa era tu ganancia que tú ibas a tener. Entonces, por eso estamos hablando y tenemos ya más de un año hablando con los reaseguradores para hacer un producto en el cual el productor tenga la opción de contratar otra póliza donde diga, mira, ese racimo en el mercado me cuesta 100 pesos y mi ganancia iba a ser después de los 200 mil, 100 mil pesos más. Entonces, yo quiero por lo menos asegurar que me entren 50 porque cada productor es más o menos un lucro cesante pero no se llama así hemos tenido un poco de problema porque la mayoría de los seguros de rendimiento es tonelada por hectárea y entonces eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que se pague al productor si ocurre el siniestro únicamente, no que porque deje de producir el seguro va inmediatamente y entra como hay unos seguros que son bastante caros pero si te pagan toneladas por hectárea que tú aseguras. Mira, no me produjo por cualquier motivo esto. La roya o una cosa así. Entonces, lo hacemos así y eso se trató con los reaseguradores y se trató el asunto de los agroforestales. El seguro agroforestal que es muy importante porque el presidente está muy enfocado en lo que son los proyectos agroforestales. Entonces, nosotros vamos a ser un piloto de lo que es ese seguro de índice o por satélite. es un seguro que te que te indica se dispara un gatillo si hay exceso de lluvia o carencia de lluvia que te lo van a medir unas estaciones meteorológicas que se ubican en la zona y el satélite que te da o esas precipitaciones o un índice de verdor establecido. Es un poquito complicado de entender a principio pero nosotros estamos dispuestos a hacer un proyecto piloto con ese tipo de seguro porque hoy todavía esta semana entera nuestro asegurador líder que es la Munich la Münchener alemana de las más grandes del mundo de las dos más grandes del mundo está aquí en el país evaluando esa posibilidad en conjunto con el seguro de rendimiento que estamos hablando ahora para ver cómo hacemos un producto que sea accesible para el productor que no sea tan caro y que pueda complementar el seguro de la inversión que está haciendo. Usted mencionó al principio que con estos siniestros tal vez hemos pagado más de mil millones de pesos recientemente 2017 mencionó que tenemos los reaseguros y ahora menciona que los reaseguros están aquí también habló de que se pagó hablen un poquito del proceso ese de uno no está acostumbrado de que una firma de seguros gubernamental híbrida que es mixta que es agrodosa que tenga ese comportamiento tan estricto con los niveles de pagos es basado por eso porque todos los seguros de agrodosa están avalados por un reaseguro claro que sí y estamos al día con los reaseguros totalmente al contrario los reaseguros nos deben a nosotros de los siniestros todavía porque claro porque se pagó tan rápido el reaseguro o sea al asegurador porque el presidente autorizó una línea de crédito agrodosa con el banco agrícola entonces automáticamente para pagar antes de que llegara claro por eso pagamos rápido entonces hemos ido abonándole al capital de la línea a medida que el reaseguro cuando liquida nosotros liquidamos entonces el reaseguro nos envía el dinero el 85% de todas las pólizas que agrodosa suscribe están reaseguradas ahora ¿no es el 70%? no el 85% agrodosa solamente asume un riesgo de un 15% que son las que son menos vulnerables y antes teníamos dos reaseguradores ahora por el volumen que estamos moviendo de seguro tenemos tres reaseguradores en este contrato de este año o sea que tenemos a la Munich tenemos a la Swiss y ahora tenemos a la Partner que es suiza también nosotros las dividimos ¿no había unos aseguradores mexicanos también? no lo que te confundió quizás porque en México es que están la mayoría de los reaseguradores despachan de México por la estrategia que tiene en Centroamérica y el Caribe son tres firmas de primer nivel claro una alemana y dos suizas son el origen de las reaseguradoras que son las mismas firmas que reaseguran a seguro van reserva la universal a todas es así entonces ese reaseguro es lo que nos garantiza a nosotros que aunque estamos reasegurando el 85% y solamente asumimos el 15% bueno de cada mil pesos que nosotros cobramos de una póliza 850 pesos hay que mandarlo a reaseguro ahora de cualquier siniestro que suceda el 85% ellos también nos lo devuelven aquí usted mencionó que una de esas firmas de reaseguro están aquí en el país y que están haciendo algunos algunos hablando de algunos proyectos pero esa firma auditan las primas que están establecidas en el país tanto en la parte vamos a decir de oficina de papeles como en el campo o esa parte técnica del campo ustedes le ponen lo que ustedes quieran no, no, no al contrario si tienen esta semana completa aquí esa reasegurador que es la Munich es precisamente haciendo una auditoría de todos los siniestros que han pagado aparte de la auditoría pues están aprovechando para complementar lo que es la carpeta de negocios con agrodosa están conformes están muy conformes están muy conformes aunque todos estamos lastimados por los eventos que sucedieron pero imagínate tú que esos eventos hubiesen pasado como Puerto Rico a nosotros nos pasó por encima en categoría 4 ya los dos huracanes uno trajo más viento y otro trajo más inundaciones pero indiscutiblemente lo que queremos que el productor entienda y se lo ponemos en lenguaje llano es que ¿por qué asumir un riesgo que el productor puede transferir a agrodosa? ¿por qué usted asume un riesgo? la mayoría de productores tienen un vehículo en que transportarse ¿qué es lo que es un vehículo? es un pasivo un vehículo te genera gastos entonces todo el que tiene un vehículo tiene un seguro para el vehículo entonces la producción que es tu activo lo que te produce para tú pagar ese vehículo y los gastos entonces no lo tienes asegurado eso es contraproducente entonces nosotros estamos incentivando y nosotros estamos edificando y vamos como te dije dando esas charlas en cada región en cada provincia en cada municipio del país para que el productor entienda que los riesgos tiene que transferirlos porque con el aporte que está haciendo el presidente Danilo Medina de ese de ese de ese 50% deben de aprovecharlo para transferir ese riesgo cuando el banco agrícola te habla de que la morosidad que encontró cuando entraron en el 2012 rondaba por los 36 38 y hoy anda por un 8 y un 9 es porque el banco agrícola la mayor parte de los préstamos lo asegura y eso es una condición que el productor no puede si el préstamo no tiene garantía hipotecaria automáticamente tiene que salir con el seguro que el productor tiene que hacer una sesión de crédito al banco como tú haces cuando tú consigues un vehículo y tienes que sesionar el seguro a la institución financiera que te lo está financiando cuando tú compras un apartamento tú te sacas un seguro de vida y un seguro de incendio y de propiedad que tú también lo sesionas a la institución financiera hasta que se termine de pagar es un seguro idéntico y se hace eso no solamente como tú dices con el banco agrícola si usted tiene capital propio o tiene un préstamo con otra institución privada financiera del país usted puede ir a acceder al seguro y si quiere lo sesiona si quiere no pero ya usted está asegurado y sabe que con cualquier eventualidad oye no es cuestión de que el lobo viene y el lobo viene con el cambio climático tú lo estás viendo aquí ahora mismo el que no lo crea sí hay una preocupación que algunos que de los que usualmente vemos esto que es el presupuesto del país ¿verdad? yo estuve viendo el presupuesto 2017 2018 a nivel de cuánto va cuánto va el Estado cuánto va agricultura cuánto va agrodosa en subsidio cuánto se calcula pero también vi la veo la estadística del crecimiento de las pólizas de seguros a nivel de agrodosa lo que origina que mucha gente se está metiendo en los seguros y contando y utilizando la gente de la visita sorpresa la gente del 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 banco agrícola la gente de todos los sectores agropecuarios los mismos como se llama los préstamos del que son a través de la visita sorpresa del FEDA del FEDA todo eso implica seguros agropecuarios más mucha gente que ya lo está haciendo sin necesidad de un préstamo pero opta por asegurarse y a su vez opta por el aporte del Estado o subsidio yo personalmente digo y me da cierta preocupación cuando veo que el monto estimado en el presupuesto para el subsidio como que está muy cerca muy rápido por ejemplo de lo que en comparación como si ya no va a alcanzar porque tanta gente se está asegurando para suplir ese por ciento ¿tengo razón de estar preocupado o no la tengo? si la tienes y no la tienes porque lo que tú dices es cierto con la emisión de las pólizas y el crecimiento que hemos tenido que si tú buscas ahora mismo el informe de la superintendencia de seguros tú solamente tienes que ir y buscar el crecimiento de lo que es los seguros agropecuarios que anda por un 8 un 9 por ciento ahora pero el presupuesto está fijo el monto que le está dando el presupuesto está fijo pero el ministerio de agricultura y el ministro ángel esteve cuando cuando íbamos a comenzar este año 2018 era una preocupación mía me entrevisté con él y le dije mire estas son las eso fue la ejecución que hicimos en el 2017 y esto es la proyección que tenemos en el 2018 entonces queremos saber si podemos hacer las proyecciones en el 2018 porque esto va a conllevar un adicional a lo que son los aportes del estado y él no tuvo ningún titubeo en decir que no hay ningún límite para los seguros agropecuarios o sea que si hay que buscar presupuesto complementario lo van a asignar el ministerio ya lo están haciendo inclusive ya el ministerio hizo una solicitud de apropiación y ellos pero ya lo están haciendo porque ya cubrimos lo del año en mayo eso es cierto ya se cubrió lo del año ya se cubrió lo del año bueno porque nos vayan poniendo el doble el año que viene o el triple porque ya el presupuesto tú sabes que comienza en junio a elaborarse ya el del 2019 entonces si nosotros ya estamos haciendo una propuesta formal para que en el presupuesto del 2019 ya se apropien directamente los fondos dado el la ejecución del 2017 y lo del 2018 que hay que aclarar que no es dinero para agrodosa porque agrodosa no recibe su fondo del estado vive con su propio verdad recurso pero eso se le traspasa inmediatamente a lo que es el productor el aporte del estado a la póliza nosotros recibimos el 100% como agrodosa porque recibimos la mitad del productor y la mitad del dijera o del estado o sea que lo recibimos pero a su vez cuando recibimos eso el 85% lo enviamos a reaseguro inmediatamente también o sea que esto es importante porque la temporada ciclónica comienza ahora en junio entonces hay un límite para los seguros en temporada ciclónica nosotros siempre dejamos para último todo cuando ya empieza la temporada no se puede asegurar nosotros vamos no se puede asegurar pero no solamente nosotros claro no solamente nosotros muchísimas personas cuando vieron los huracanes o sea llevan y van y se aseguran y cuando los huracanes pasan y no hacen nada dejan de pagar la póliza oye con la salud hay mucha gente que dice voy a quedar preñado entonces déjame sacar un seguro no usted tiene que tener un seguro tres o cuatro meses antes de que usted piense nosotros vamos a hacer una campaña ahora de concientización de lo que es la temporada ciclónica y que se aseguren a tiempo porque es mejor tú tener un seguro y no usarlo que tú necesitarlo y no tenerlo seguramente oye yo prefiero ese seguro médico que tú dices yo no utilizarlo nunca porque el día que lo utilice es porque estoy enfermo claro entonces si tú pagas tu seguro es preferible que no lo uses porque nunca te va a devolver lo que tú te ibas a ganar en tu cosecha ahora si vienes el evento no pierdes la totalidad y puedes comenzar de nuevo con un préstamo que no tienes que estar cargando con ese lastre pero por lo menos tiene el 80% de lo que perdió claro que sí claro que sí que no es lo mismo perder un 20 que perder un 80 así es siempre se pierde bueno muchísimas gracias le damos al ingeniero Luis Llanguela el exgerente general de la aseguradora agropecuaria dominicana agrodosa que seguramente va a ser su campaña para los huracanes aquí en síntesis así es y el arroz se está asegurando claro el arroz es el arroz el banano y el plátano es el 92% de las pólizas emitidas en el arroz arroz banano y plátano el resto son todos los demás oh el aguacate y todo eso todo aguacate y ahora claro está todos los proyectos que el presidente está haciendo agroforestales pues van a llevar el seguro por eso estamos trabajando en las condiciones generales y le va a cubrir fuego esta fruta que se exporta toda que es carísima que está de moda pitajaya la pitajaya sí todo lo que son visitas sorpresas sí llevan el seguro ahora el que tiene pitajaya y no llevó una visita sorpresa o el que tiene pitajaya y no tiene un financiamiento del banco agrícola puede ir a agrodosa agrodosa está en todas las sucursales del banco agrícola ahí operamos perfecto entonces usted va al banco agrícola está identificado el agente de agrodosa y usted va y dice yo necesito un seguro el técnico que es un cuerpo técnico que tenemos muy bueno son técnicos especializados reconocidos por todos los reaseguradores como los mejores técnicos que hay en toda latinoamérica de seguros o sea que esos técnicos están capacitados van usted le dice mire mi finca está ubicada en tal sitio no tiene límite de tareas puede ser una tarea pueden ser mil entonces usted va el técnico le hace el levantamiento le dice mira tu riesgo es este tu póliza es esta tu prima es esta y tú tienes que pagar esto y tanto te va a dar el subsidio el aporte o sea tú tienes que pagar esto el otro tú no te tienes que preocupar porque agrodosa lo cobra a la dijera que es el aporte que está haciendo el estado dijera se llama dirección general de riesgos agropecuarios dijera que bueno que hicimos esa aclaración la gente solamente tiene que acercarse a una sucursal del banco agrícola del banco agrícola la verdad eso es importante porque de pronto aunque no vaya a tomar un préstamo vaya exactamente aunque lo tenga con otro banco que no sea la agrícola también lo puede sacar el seguro ah también claro que si tú puedes tener un préstamo con cualquier institución financiera nacional y puedes ir al banco agrícola y sacar tu seguro y endosarlo allá o no endosarlo al otro banco si no te lo están exigiendo no lo endosas te quedas tú con la garantía de tu inversión muchísimas gracias ingeniero y bueno ya se acabó la semana vamos para la factoría vamos para adelante así es nos vemos el lunes si Dios lo permite pero no se van a quedar sin síntesis el fin de semana porque para eso está síntesis el fin de semana con Michelle Racine ¿verdad? bien bye feliz fin de semana chau